... Antes hablábamos ahí en la comida, que si los gurús, los no gurús, los verdaderos gurús son los que están en el día a día intentando poner esto en marcha, ¿no? Y yo tengo aquí un compañero que es Javier, que es miembro de esta asociación y que son los de verdad, los que están ahí todos los lunes peleando por que esto salga adelante. Es decir, que nuestros proyectos de hoy son nuestros productos del mañana, nuestros proyectos de hoy son nuestros ingresos del mañana. Si lo que tenemos son unos magníficos project managers, incluso certificados PMP, pero la empresa hoy va para aquí y mañana va para allá, pues nada, tendremos unos brillantes atletas, gestores de proyectos que irán de un lado para otro, pero igual nos estaremos quedando por aquí. Con lo cual el gran reto es este, ¿no? Seleccionar, pero luego también tener gestores de proyectos. Y como veremos de alguna manera, las oficinas de proyectos tienen que intentar que se produzcan las dos cosas, que seleccionemos los mejores proyectos, pero que luego también los que seleccionemos los gestionemos bien. Luego también una cosa que es importante, ¿no? La oficina de proyectos tiene que alinearse con la estrategia de la organización. La gestión del conocimiento, también. Yo creo que es una de las áreas en las que sinceramente creo que más puede aportar, porque yo creo que es una de las grandes problemas de las organizaciones, ¿no? El gestionar el conocimiento, ¿no? O sea, todos aprendemos, pero la organización tiende a no aprender. Por último, y ya sí que acabo con esto, de alguna manera yo creo que hay que hacerlo en fases y no olvidando que hay tres elementos que son fundamentales. Procedimientos, herramientas y personas. Es decir... ¿Qué es lo que se puede hacer en fases de la organización?